Regresamos al viaje todo incluido, mientras en producción ya se están saboreando un delicioso buffet, uno aquí trabajando, me quedo John, y bueno, pues vamos con nuestro destino internacional, veíamos imágenes de este lugar allá en el oriente, en Asia, nos referimos a Harbin, que está ubicado justamente en China, si les gustan las bajas temperaturas, pero muy bajas, como yo que soy team frío, pero ahí sí, sí, ahí es frío de adeveras, pero frío de menos 38 grados cuando menos, no, no, espera, no, también tú no, 38 grados, menos 38 grados, Sí llega a haber, pero no, no, es constante, o sea, puede haber un poquito, o sea, yo ahí se los dejo el costo, menos 38 grados, Mira, si es tan fría, que es donde hacen cada año el festival de las esculturas sobre hielo, exacto, o sea, imagínate, para que se pueda contemplar, bueno, Harbin, que es la capital de la provincia de Heinlong Yang, al noreste de China, hay muy cerquita con la frontera con Rusia y con las Coreas, bueno, pues a principios del siglo XX, extremistas rusos llegaron justamente a este lugar para iniciar la ciudad. Solamente se explican así por qué llegaron los extremistas por el frío, les gustaba el extremo frío. Sí, por todo, exactamente, y por eso se puede entender que haya, pues, cierta influencia arquitectónica zarista, ¿no? Es correcto. Que en algún momento, pues, estaban ahí con los rusos. En 1896 se construyó el primer ferrocarril, o sea, es decir, estamos hablando de no hace mucho, o sea, literal, hace más de poquito, más de un siglo. Ajá. Se construyó el primer ferrocarril oriental chino por orden del ministro de finanzas, el conde Sergei Veta. Con este ferrocarril se abrieron rutas justo hacia el sur de China. Fíjate, era el tren transmanchuriano, que era la región de Manchuria. De Manchuria. Y era así como el tren maya, solamente que hace, este, 100 años. No, creo que sea como el tren maya, pero bueno. Era su tren maya, hombre. Ok, ok. Bueno. Es como su tren transpeninsular. Exacto. Transísmico. Gracias a la influencia del conde Veta, se realizaron construcciones del estilo ruso, ya lo mencionábamos, como la catedral ortodoxa de Santa Sofía, el Volga Minor y el gran hotel Lyukmen. Sí, nada que ver con cultura china. No, sí, más una cuestión rusa, ¿no? Sí. Totalmente. En esta ciudad, de diciembre a febrero, imagínense, va, se realiza el festival de esculturas de nieve, el que tú decías, justamente, según los organizadores, se calcula que lo visitan más de un millón de personas anualmente que se mueren de frío. Sí, bueno, si no se tapan bien, sí. Este complejo, de más de 600 mil metros cúbicos de hielo, se encuentra separado en tres áreas de exhibición. La Isla del Sol, curiosamente, eso es paradójico. No, porque haya sol, quiere decir que no va a haber frío. Mundo de hielo y nieve y el Parque Shaolin. Exactamente, el Parque Shaolin, exactamente. Y todas las esculturas, o mejor dicho, todas las esculturas que se realizan en bloques de hielo son extraídos del río Xiongua. Que evidentemente está congelado. Bueno, sí, pues sí, si no, si no, si no dan el gastajan en hielo. Algo que también hay que saber es que en 2007 se construyó la escultura más memorable en la historia de este festival, que fue la representación, ven nada más lo que hicieron, eh. La representación del estrecho de Bering y las cataratas del Niágara, o sea, son dos, evidentemente dos zonas geográficas diferentes. Es estrecho que conecta Pues más o menos Que conecta Rusia con Y las cataratas que están pues Más hacia el sur de Canadá El sur y la parte este De los Estados Unidos Bueno, pues con 250 metros De longitud, imagínate nada más La cosa que se aventaron ahí Y te sobró espacio La obra ingresó al libro de los récords Guinness Como la escultura de hielo más grande del mundo Sí, espectacular Bueno, en el 2022, hace ya dos años Bueno, año y cachito Sí, exactamente, estamos empezando el 24 Por el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas Entre México y China La pirámide del Kukulcán de Chichen Itza Formó parte del festival Fíjate, no, qué cosa Pero antes de haber hecho más chiquita No va a deber ser de tamaño real, por supuesto No, pues fíjate, a ver, tráiganse cuantas toneladas de hielo Sí, exactamente Bueno, pues a lo mejor en el río le sobra Lo que le sobra es hielo